Esto tiene relación con respecto a la adquisición por parte de la Oficial Local de un dispositivo para solicitar la información y lectura vía telefónica de un trazado de lectura laboral. Es un informe de trazado. En el conocimiento general, en la localidad, cuenta con la presencia de un cardiólogo permanente que no ha sido ni siquiera consultado para la adquisición interplanetaria. Lo certifico por ser yo mismo. Doctor, usted habló de un tema que le resulta muy familiar sin duda, que tiene que ver con la medicina en función de una aparatología que se ha incorporado o una alternativa hacia el hospital municipal, pero también dejó traslucir su preocupación por que la ambulancia, la unidad coronaria, está desmantelada, dijo, ¿es así? Sí, bueno, primero me voy a referir a lo que usted me habla de... Eso que se incorporó no es aparataje. Eso no es nada. ¿Cuál es la función que cumple? ¿Cómo se denomina? La función es transmitir el electrocardiograma a un centro donde le informa si la persona tiene algo o no tiene nada. Yo pienso que sería muchísimo más positivo hacer un curso con los médicos del hospital para capacitarlos a ellos para que vean el electro y puedan tomar la determinación que tengan que tomar. Aparte de eso, un mismo cuadro, una misma patente que aparezca en el trazado puede significar varias cosas, ¿me entiende? O sea, una persona puede tener desde un infarto, una angina de pecho, una sobrecarga del ventrículo izquierdo, una hipertrofia ventricular izquierda, una pericarditis. Entonces eso lo determina bastante el conocimiento de la persona que lo examina, en este caso el especialista. Entonces yo considero que es un mal gasto. ¿Esto insume alrededor de 600 pesos mensuales? Sí, yo con 600 pesos mensuales compraría. Primero reactivos mucho más específicos, invertiría en comprar un transductor para cardiología que el aparato que mandaron no lo tiene y después implementaría a fondo el servicio que yo mencioné de unidad de dolor toráxico para tener en 24 horas un paciente dentro de todo lo que podemos hacer bien estudiado. No se olvide de que los requerimientos en este campo son grandes y es importante, primero, dirigir bien los recursos, porque son bastante limitados y van a ser, que considero que van a ser más limitados. Acá tenemos una base muy grande hecha, que no la estamos usando, y es esperentorio hacerlo. Entonces, 600 pesos por mes, para mí me parece una barbaridad, con todo eso podría comprar muchísimas más cosas. El cardiólogo acá está el 95 o el 99% de su tiempo en Torkins. Entonces, por una cosa elemental de costo-beneficio, no va. Y eso no solamente acá, en todos los lugares de la zona que usted recorre donde hay un cardiólogo, jamás van a gastar el dinero en colocar un aparato de ese tipo. Incluso le digo más, se compró el aparato y hay médicos del hospital que no saben que estaba el aparato colocado. O que estaba el aparato disponible, médicos que hacen guardia. ¿Cuánto hace que se compró ese aparato? Tengo entendido que hace dos o tres meses. Y tampoco siempre va a requerir la presencia del cardiólogo. Y siempre lo que hay que luchar es contra lo que llamamos la prontitud para la atención, porque ya como me habrá escuchado, hay que llegar pronto para poder hacer algo. Y la unidad coronaria, bueno, la unidad coronaria tenía un cardioscopio, un desfibrilador, tenía un electrocardiógrafo, tenía todo y no tiene nada. ¿Qué pasó con esos elementos? No sé, no sé. El electrocardiógrafo se usa en el hospital, pero tendría que estar arriba de la ambulancia. Si concurrimos a una casa o a cualquier lado, si hablamos de prontitud, los países más avanzados del mundo le hacen todo arriba de la ambulancia. Le ponen el trombolítico, le hacen esto, le hacen el otro, y ahí mismo deciden si lo llevan a este hospital o lo trasladan a Bahía Blanca. Mire, esto es tan primordial que en un momento determinado pensé por motus proprio lograr hacer un fondo común donde la gente podía aportar para contar con un servicio de traslado y la posibilidad de llegar en un término de tiempo determinado a Bahía Blanca, donde podamos hacer una persona un cateterismo y dilatar una arteria. Eso es lo que yo le comenté, es lo que se llama puerta balón. Y acá estamos, de Bahía Blanca, estamos a menos de 90 minutos. Tenemos la posibilidad de hacerlo. En las ciudades más avanzadas del mundo se hace eso. Y que tengamos una unidad coronaria sin un cardioscopio y un cardioscopio desfibrilador. Los cardioscopio desfibriladores en todos los lugares del mundo donde hay concentración de gente, en los aeropuertos, en los parques, en Estados Unidos, en muchos lados, se le enseña a la gente común la resucitación. Pero toda la vida se la va a dar si usted llega con el aparato y le da la descarga, porque esa es la salvación. O sea que de la unidad coronaria tenemos el título de la ambulancia, nada más. De la unidad coronaria tenemos el título de la ambulancia. No deja de ser preocupante. No deja de ser preocupante. La desgracia es que habíamos hecho mucho para tenerla y ahora no la tenemos, ¿no? No podemos ir para atrás.